El director musical del Grupo 5, Andy Yaipen, no encontró mejor destino que casarse con su prometida Techi Polanco en la Catedral de Cajamarca. Les deseo que pasen muchas, muchas felicidades. Yo soy su tío y comparto la felicidad junto con mi hermano y toda la familia. Bueno, el asunto es de que ya había una amistad con los padres de hace muchos años. Entonces ya conocía en Cajamarca y sobre todo conocía en baños del Inca. Y la suerte fue de que se enamoró de mi sobrina y ya bueno, ya lo tenemos acá. La celebración convocó a familiares y compañeros del Popular Grupo de Cumbia, quienes llegaron a Cajamarca para ser testigos de la boda del hijo del recordado Elmer Yaipen. Y felices pues porque estamos cumpliendo con mi sobrino, hijo del finado de mi hermano, que hoy día está contrayendo matrimonio y acá está presente la familia. Bueno, yo creo que mi hermano en estos momentos, si él estuviera acá, estuviera lleno de felicidad porque es uno de sus hijos, de sus hijos y a quien él ha querido bastante, bueno, a todos sus hijos. Y creo que está muy contento y en el cielo creo que le está derramando bendiciones para que esta nueva familia tenga mucha felicidad. El matrimonio se realizó el fin de semana y fue motivo para que se reencuentren integrantes de los dos grupos de cumbia más populares del Perú. Gracias por ver el video.